Masterhacks, noticias. Microsoft afirma que Windows 10 es la última versión del sistema. El ejecutivo de Microsoft, Harry Nixon afirmó que no habrán más versiones del sistema operativo Windows, esto durante el marco de la conferencia Ignite. Ahora estamos liberando Windows 10, y debido a que Windows 10 es la última versión de Windows, estaremos trabajando aún en Windows 10, afirmó Nixon en su taller para desarrolladores. Microsoft afirma que a pesar de que no saldrán nuevas versiones, no dejará de trabajar en el sistema, pues planean que se trate de un servicio que entregue un programa permanentemente actualizado. Lo que queda por descubrir y tema del que no ha hablado Microsoft, es si dejarán de cobrar por las actualizaciones a la última versión de Windows 10 o versiones anteriores. Es. Microsoft afirma que Windows 10 es la última versión de Windows 10. Microsoft afirma que Windows 10 es la última versión de Windows 10 es la última versión de Windows 10. Microsoft afirma que Windows 10 es la última versión de Windows 10.